¿Qué es la filosofía en los cafés filosóficos? ¿Qué es la filosofía en los cafés filosóficos? Sí, bueno, la novela histórica ha sido criticada, pero es un género muy interesante porque combina ese elemento de ficción con la historia y eso es lo que la hace apasionante. ¿Y la filosofía qué tiene que ver en el escritor en esa perspectiva de la narración? Bueno, yo pienso que todos los escritores estamos comprometidos. Esa es una palabra que no le gusta a mucha gente, pero comprometidos con lo que escribimos. Toda obra está destinada a un público. Más allá del Congreso político. Sí, más allá de eso. Está destinada a ser leída. Se dice yo escribo para mí, pero eso es inexacto porque toda obra precisamente está destinada a un espectador, a un lector, que es quien culmina el libro, quien le da sentido. Entonces, bueno, la filosofía no solo está en los libros, forma parte de la vida cotidiana de todos nosotros. Por eso es la madre de todas las ciencias. Quizás la gente, bueno, asocia la filosofía naturalmente con los grandes nombres, con Platón, Aristóteles, Sócrates, pero forma parte de nuestra vida cotidiana y así lo entendemos. De hecho, María, muchas veces se habla en esos cafés, los que tienen cultura filosófica de esa grande figura, pero los más ordinarias personas de la vida diaria es filosofar sobre temas de cada día, como usted le hace en tu casa o en los centros que lo hacen. Es cierto, sí, porque yo creo que la definición de las cosas es lo que va a nutrir la búsqueda. Si hay que buscar algo, hay que definirlo. Yo me gusta mucho el tema de la verdad, por ejemplo. Dicen que por qué Sócrates y no Aristóteles, pero Aristóteles decía una cosa excepcional. Soy amigo de Platón, pero lo soy más aún de la verdad. Claro, y ese es el trío que abrió la filosofía occidental, Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿no? La cultura grecolatina yo creo que nos marca para siempre. Nosotros tenemos en Ciernes el café de Sócrates sobre utopía de Tomás Moro. Y que Tomás Moro presenta un libro para la época demoledor y sigue siéndolo, pero está inspirado en aquella república platónica de la verdad, ¿verdad? Además el tema de la caverna es muy bonito, ¿no? Porque la significación de ir hacia la verdad partiendo de la oscuridad en que estamos y rompiendo con la rutina, ¿no? Hay un libro excelente que se llama El Criterio, escrito por un sacerdote jesuita, Jaime Balmes. Y él hablaba sobre la verdad. Decía, si uno ve una columna de humo en la distancia, sabe que viene un ejército. Pero eso es una verdad a media, porque no sabe ni la bandera, ni cuántas personas lo integran. Entonces, la verdad realmente es la realidad de las cosas. ¿Quién posee la verdad? Eso creo que es una pregunta interesante. Aunque es una pregunta autológica más complicada, ¿qué es la realidad? Si es la que vemos o es la que percibimos o es otra cosa distinta a aquello del ser de los seres, que no es el ser en lo que es cada cosa, sino el ser en cuanto es que existe. Y eso da una complejidad muy grande. Y no olvidar a Diógenes, que dicen que Diógenes buscaba con una linterna a plena luz del día a un hombre justo. Pero un hombre justo es un hombre que ama la verdad y que busca la belleza. Por cierto, en tu caso es interesante porque tú eres muy, digamos, idealista en ese sentido de los grandes sueños y las grandes realizaciones. Y tu esposo, que participa siempre en estos cafés, es un alemán pragmático, metido en el mundo de la ingeniería. Y combina muy bien porque esas dos las aproximaciones son interesantes para la vida. El pragmatismo y el sueño, es verdad. Yo admiro mucho Alemania, indudablemente, por sus logros. Y sobre todo hay que destacar que todo lo que estaba en escombro volvió a ser brillante. Nosotros podemos lograr las dificultades como han hecho el mundo alemán. ¿Cómo hacer para ponerse en contacto con el café filosófico? Bueno, tenemos el Facebook, sí, lo tengo, el Avesalge, Café de Sócrates. Y yo pienso que si no me buscan o no nos buscan, nosotros los buscaremos a ustedes. Pero de todas maneras hay una referencia permanente. Sí, bueno, el café es vivivuela.gmail.com, ¿verdad? Que sería nuestro correo electrónico, el de Álvaro, también, en Hotmail entiendo que tiene. Álvaro, ajá, sí. Sí, ¿cuál es el? No, el Instagram, que lo vamos a tener muy pronto. Hay que buscar, hay que casarse, además, con un hacker que te ayude. Y con la ropa tecnología, que no sea así. Bueno, fue esto mucho de nosotros en eso. Para poder lograr la tecnología. Por cierto, Álvaro, ya terminando en el último minuto, ¿qué consejo le das a los jóvenes escritores? Tú que has escrito tanto y que en la parte del aprendizaje es importante dar algunas normas. Bueno, yo tuve ocasión de dar unos cursos de literatura con la Escuela de Escritores. Lo fundamental es que no desfallezcan y que crean en lo que hagan. Y la literatura es un oficio que involucra toda la vida. Digamos, no solo se escribe en el instante mismo de la creación, sino que siempre se está pensando en literatura. Y, bueno, ese sería el gran mensaje. Dicen que si después de los 45 se sigue escribiendo, pues realmente se es un escritor. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Eva María y también a Álvaro por este acercamiento al Café de Sócrates. Eva María Salgue y Álvaro Pérez de Café de Sócrates. Seguiremos hablando. Por cierto, tenías aquí la representación de lo que es el Café de Sócrates. Aquí tenemos el cartel del café. Que es en Caracas, precisamente. La función y un lema. Un espacio de reflexión filosófica y cultivar el pensamiento, que es lo importante. En la vida hace falta reflexionar y pensar. Y la introspección ayuda mucho también a la meditación. Así que gracias a ustedes por darle a Caracas esa oportunidad, que la tienen muchas ciudades del mundo con los cafés filosóficos. Nosotros seguimos hablando más adelante con Mariano Puigbert, presidente de la empresa mediática, sobre las nuevas tecnologías. Ya regresamos. Gracias. 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 Gracias.